¿Por qué estás triste, corazón mío? Porque te afliges, porque lloras, no seas cobarde, deja ese llanto, que aquella ingrata ya volverá. Tú la quisiste, tú la adoraste, pero ella en cambio te abandonó, y tú quedaste enfermo y triste, desesperado por el dolor. Esa onda herida que te ha dejado, nunca en la vida se sanará, porque en mi pecho quedó clavada, la apuñalada de la traición. No la recuerdes, ni la maldigas, que su castigo encontrará, añaden llanto y de rodillas, triste y vencida regresará. Esa onda herida que te ha dejado, nunca en la vida se sanará, porque en mi pecho quedó clavada, la apuñalada de la traición. No la recuerdes, ni la maldigas, que su castigo encontrará, bañada en llanto y de rodillas, triste y vencida regresará.